Todas las vacunas COVID-19 en los Estados Unidos están aprobadas para su uso solo después de que grandes ensayos clínicos demostraron su seguridad. A medida que científicos continúen trabajando para satisfacer la demanda de vacunas contra COVID-19, veremos un aumento en la cantidad de vacunas aprobadas. Cada vacuna aprobada es muy efectiva, especialmente para reducir significativamente, si no prácticamente por completo, la posibilidad de que sea hospitalizado o muera a causa del virus. La mejor vacuna es la que puede recibir. Animamos a todos a tomar su mejor ventaja al vacunarse contra COVID-19 cuando tenga una vacuna disponible. Una vez vacunado, debe continuar usando una máscara y practicar la distancia social mientras aprendemos sobre la inmunidad producida por la vacuna. Visite houstonemergency.org diagonal COVID-19 para obtener más información. y las Gracias por ver el video.